Ya, entonces, ¿por qué? Porque esta planta no te produce esos efectos que te produce el ayahuasca, es completamente diferente. Esta planta la tomas y el trance, el efecto te dura hasta 16 horas, pero no hay esa cuestión sorpresiva, así que te lleva rápido. Si no es esa cámara lenta y te va mostrando y te va mostrando y te va mostrando, pero está completamente consciente y has visto qué cosa es lo que te va haciendo. Y es como un elástico, el elástico lo vas estirando, lo vas estirando, lo vas estirando, lo estiras y el elástico nunca se rompe. Es como el cordón umbilical. También que cuando estás en los sueños, estás conectado con tu cordón umbilical, alguien te despertó, blum, regresas, estás ahí. Entonces, plantas completamente diferentes, pero que si alguien tiene la oportunidad de tener una experiencia con estas plantas, bueno, mal no está, está bien, pero es en ese foco. Entonces, el ayahuasca es de la Amazonía. Otra cosa que hay, que si no se toma precauciones ahora, ya en la Amazonía, dentro de poco tiempo ya no va a haber ayahuasca, porque la están depredando. Ya no hay el ayahuasca que nace naturalmente o nace salvajemente, como yo digo. En contraposición, está en, tienen que comenzar a sembrar. En contraposición, tienes la huachuma de acá de los Andes, de la costa, que como nadie la usa, hasta hay superproducción. O sea, por donde vas, es como una mala hierba. Hay superproducción, ¿ya? Y es una planta que yo le digo que para mí es una mala hierba. Es a donde, hasta encima de una piedra y tiene un poquito de tierra, ahí creció. O ahí sigue creciendo. O hay la del desierto, que parece que no llueve, pero ella ahí se prende y con el rocío que viene en la noche lo junta y con eso se alimenta y guarda para todos los días de sol el desierto y eso está. Entonces, dos cosas completamente diferentes. Una de la costa y los Andes, que es el cactus, la huachuma, y tienes el ayahuasca de la selva, que es una planta del respeto también, pero son completamente diferentes. ¿Qué hacen? Hacen muchas cosas. Para mí, decir que hacen milagros. Pero esos milagros hay que tener la fuerza para prepararse antes y encontrar la persona adecuada que nos cuide, que nos guíe y tomarse la bebida sagrada. Porque a nadie le gusta vomitar. Y la mayor parte, que son las primeras veces, casi todos vomitamos. Entonces, a nadie le gusta. Y dice, ¿cómo ir a una ceremonia para vomitar? No, mejor estoy aquí. Sí. Porque trabaja como una purga la primera parte. Como que te limpia cosas que están pegadas en el fondo y la manera es vomitando. Hay unos, en unos lugares, que le llaman exactamente la purga. Claro, claro. Esto que decías de, bueno, de la ayahuasca, que es una liana selvática, y que, digo yo, que es como si la energía fuera para arriba, no sé si con la cabeza, con la visión. Y la huachuma, que es un cactus bien enraizado, de la puna, vigoroso, que nos enseña otras cosas. Que cada planta es como si fuese una academia en sí misma y dispone de diferente información. Y cada uno, en el momento en que la toma, va a estar en contacto con esa información. Pero hay algo que me resulta interesante, que es decir, bueno, uno va. Y otra cosa importante que no me quiero olvidar es que buscar a alguien, cómo nos damos cuenta en quién confiar, digamos, o cómo darte cuenta de en quién podés confiar para participar de una ceremonia. Como en todo, hay gente que sabe mucho, hay gente que sabe más o menos, y hay gente que sabe poco y nada, se pone unos pañuelos y sale a la vida. Eso por un lado, o sea, cómo nos podemos dar cuenta de que la persona que está guiando la ceremonia nos va a poder cuidar. Y otra cosa que pensaba era de esto de que cada planta tiene su información y que uno cuando la toma, la hace, digamos, es como, te estás tomando, así como con la comida. Cuando uno come, esa comida pasa a formar parte nuestra. Bueno, en este caso también lo estamos tomando, pasa a formar parte nuestra. Pero después queda un trabajo en el día a día. No es solo, ah, me iluminé, listo, ya entendí todo, y después vuelvo a vivir como antes. ¿Cómo es eso y sostiene en el día a día? Bueno, eso de lo que tú dices, que cómo encontrar la persona, eso es lo más difícil. Porque no podemos buscarnos una bola de cristal y mirarlo a cada uno a través de la bola de cristal, si es bueno o es malo. O sea, yo lo que digo es que cada persona tiene que buscarlo y encontrar, tomarse su tiempo hasta que lo encuentre. Claro, no te estoy diciendo que si por ahí se equivocó y encontró un malo, ya eso sale fuera del contexto. Pero si lo busca con todo el deseo, las ganas y con todo el debido respeto, lo va a encontrar. Y entonces, por ejemplo, lo que tú decías, eso está pasando en, no estoy hablando mal, no me gusta hablar mal de las personas, está pasando en Cusco y en Iquitos, por ejemplo, de donde son dos lugares turísticos, y entonces como esto ya se volvió un poco, un poco, bastante comercial, entonces te ponen un letrero, experiencia de Huachuma o San Pedro, experiencia de Ayahuasca, y bueno, lo que interesa es el dinero que va a pagar, lo demás no interesa. Entonces, esa persona de repente no se preparó antes de ir a tomar, se comió un churrasco con muchísima grasa y unas dos o tres cervezas, entonces eso la va a pasar mal. Y la otra cosa que yo no estoy mintiendo es solamente ir a los registros. En Iquitos y en Cusco han habido varios muertos, pero no peruanos, no nativos, sino turistas. Entonces, algo estuvo mal ahí. Entonces, y si vas a las historias de los curanderos nativos, de eso que se sepa por ahí, no hay una historia que te diga que se le murió un paciente, vamos a hablarlo así. Entonces, y la otra cosa que yo he escuchado y he visto algunos casos, por ejemplo, en Iquitos, eso de que no sabemos si la persona está preparada y no sé qué, entonces como lo que interesa es el dinero, entonces lo encuentran ahora en la tarde, a las 6, 7 de la noche, ven, paga y dentro de una hora se está tomando esa cosa. Y a las 4 o 5 de la mañana ya terminó la experiencia y se va a su casa o a su hotel a dormir. Entonces, se ha visto en Iquitos, por ejemplo, que eso yo lo he visto, turistas andando desnudos. Sí, sí, en Vilcabamba pasaba eso también en Ecuador, que había carteles por el pueblo. Eso es no registrar, no tener la contención. No estamos hablando mal de esto, solamente... No, no, es solamente analizar la situación y decir, bueno, existen estas posibilidades, pero hay que hacerlas con respeto. Hay dos enfoques de respeto que son los dos necesarios. La persona que va tiene que estar preparada, tiene que estar dispuesta a trabajar en sí misma, porque si no, ¿a qué va? Y tiene que ir siendo responsable de sí misma y con esa responsabilidad elegir a la persona o buscar a la persona que va a poder acompañarlo en ese proceso que es tan intenso. Bueno.